Un Dios de poder, un Dios de maravilla hermano Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel En verdad las luchas, en verdad las pruebas, nunca me dejé Oh mi Señor, en verdad las luchas, en verdad las pruebas Nunca me dejé, oh mi Señor Mi Señor Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel En verdad las luchas, en verdad las pruebas, nunca me dejé Oh mi Señor En verdad las luchas, en verdad las pruebas, nunca me dejé Oh mi Señor Oh mi Señor Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel Dios, oh poder, que está, hermanos Y nunca jamás, ayúdame, Dios Hay momentos difíciles con la jun, pero que ya vea nuestro pobre celestial Hay Dios, que está, hermanos Dios, que va a bendecir y Dios, que va a levantar, que está, hermanos